Perú se ubica en el séptimo lugar por casos de mortalidad materna en América Latina. Durante una campaña de salud reproductiva realizada en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, se descubrió que una de cada 85 mujeres muere por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Los especialistas de ese nosocomio concluyeron que esta realidad se presenta en todo el país, especialmente en las ciudades más pobres. Aseguran que es necesario mucha educación materna, ya que la alta tasa de embarazo entre la población adolescente está asociada a estos resultados. Muchas jóvenes gestantes no acuden a sus controles prenatales y esto desata un torrente de consecuencias no deseadas, explica Rosa Cela Casa Verde, jefa del servicio de obstetrices. Además de las influencias del medio ambiente social y cultural de algunas gestantes, otro de los obstáculos que no permite la atención multidisciplinaria del embarazo es la falta de recursos humanos y hospitales especializados. Aunque la atención prenatal ha aumentado en muchas partes del mundo durante el último decenio, la Organización Mundial de la Salud, OMS, calcula que solo el 46% de las mujeres de los países de ingresos bajos se benefician de una atención especializada durante el parto. Esto significa que millones de partos no son asistidos por un médico o un especialista.